Bueno ya de hecho hay información, ya Radio Revolución tiene información suficiente y esto es más que alarmante. Ya el número de desaparecidos en El Salvador sobrepasa al número de desaparecidos que existían, que habían durante la guerra en aquellos tiempos de los ochentas. Hoy entonces en tiempos de paz, en tiempos de paz hay más desaparecidos y hay ya algunos documentos que nos dicen y nos dan algunas respuestas al respecto. Tomen mucho en cuenta lo que ha encontrado Radio Revolución, tomen mucho en cuenta esto, porque ya se ha encontrado información de una importancia trascendental. Están los desaparecidos de 10 a 20 diarios, esos son los números que se manejan oficialmente, mínimo 10, máximo 20. Entendemos, entendemos que hay días en donde aumenta aún más el número de desaparecidos, edades, sexos, son jóvenes y no hay mucha preferencia. Son jóvenes cuyo profile, dice aquí el profile, o sea, la forma de ser, las observaciones que se han hecho, se les da seguimiento. Es todo un establecimiento, esto es una estructura bien organizada que existe dentro del país. Se acuerdan ustedes en los años ochentas, esa gran estructura que existía bien organizada de los servicios de los paramilitares, los escuadrones de la muerte, el orden, la unión guerrera blanca. Hoy, en el 2019, esa estructura es similar. Recuerden, recuérdense ustedes que se ha dicho ya en muchas ocasiones, y lo indican todos los reportes, que hasta hoy, en el 2019, no hay un miembro de los escuadrones de la muerte, materiales, intelectuales, y los financistas, que estén presos. Ni uno. Entonces, ignorar una historia muchas veces significa repetirla, y la impunidad es el resultado de más impunidad. Y lo que sí está establecido en El Salvador es que la impunidad está institucionalizada. Dígame usted, ¿cómo es que no se va a saber a dónde están estos 10, 20 personajes que se secuestran diariamente? Está hablando que en 10 días serían más de 100, a dónde se van, a dónde los guardan, a dónde los operan, a dónde los arreglan, a dónde los componen y los descomponen. Ya les vamos a hablar del mercado de los órganos. Y esto en El Salvador trae más ganancias que la propia droga. La propia cocaína, la propia marihuana, es un negocio altamente productivo. El pueblo, ¿cómo va a tener usted la estructura para mantener una institución como lo es la institución de los secuestros? Es una institución, hay que capturarlo, hay que montar un aparato de seguridad en el área, periférico, la logística de quién lo va a ir a traer, la logística de a dónde hay que tenerlo, a dónde hay que realizarle las operaciones respectivas. Además, esto es lo que está pasando en El Salvador. Estos son los reportes que hay. Aquí hay una, fíjese que para que usted haga una comparación así rapidita, en Estados Unidos le están comprando a usted un riñón en aproximadamente 150 mil dólares. Un hígado va hasta, puede llegar hasta el medio millón de dólares. Un corazón sobrepasaría el millón de dólares. Haga números. Diez corazones. Diez hígados. Diez pulmones. Recuerden, esto es una institución a nivel nacional. Es una estructura dentro de una estructura. El poder lo tienen solamente los que tienen el poder. Y usted, usted bien lo sabe lo que pasaba en los ochentas. Y en los ochentas, la industria, la industria de órganos, la venta de órganos, no estaba tan establecida como lo está hoy. Hoy hay toda una industria dentro de Estados Unidos de compraventa de órganos. Y hay todo un sistema de canalizar ese, como alguien decía, ese tipo de producto. Ahora usted va entendiendo cuál es la economía política de mantener inseguridad en los países del triángulo del norte. Fíjese que esto viene de una consolidación de este mismo programa de negocio de órganos que se estableció en México y en Colombia. Se acuerda usted con el plan Colombia y luego el plan Puebla-Panamá. Esto deja, ya usted estaba haciendo los números, diez hígados al día. Está hablando de, dependiendo cómo lo logró meter en el mercado, estaría hablando de aproximadamente hasta casi diez millones de dólares. En un día. Entonces aquí hay un negocio, alguien decía, extraorbitante. Ha pasado, ha pasado a desplazar al negocio de la droga. Porque esto será casi nuevo, pero no nuevo del todo en esta área. Pero viene ya, de consolidarse, de países como por ejemplo en el Medio Oriente, como por ejemplo la desmantelada Yugoslavia, como por ejemplo en algunos países asiáticos. ¿En dónde? Es un negocio perfecto. Ahora usted entiende por qué hay una gran prioridad de que en los países del Triángulo del Norte se establezca un régimen de seguridad nacional y que la prioridad de la ayuda que viene de Estados Unidos, el 95% vaya para lo militar. Ahora usted entiende por qué. Es una industria en donde hasta ahorita no ha habido un capturado. Uno que diga que lo capturaron por ser secuestrador. ¿Por qué? Porque es una estructura dentro de la estructura. Tiene obviamente el apoyo del aparato de seguridad. Funciona dentro y afuera del Estado. Y entonces se cuenta con una logística de hospitales. Una logística de personas que entienden lo del campo de la salud. Una logística en donde cómo mantener los órganos congelados. Cómo moverlos de un lugar a otro. La logística de cómo sacarlos del país. Porque en su mayoría se están vendiendo en mercados europeos. Estado unidense, canadiense y japonés. Ahí es donde se tiene el reporte que van a parar todos los órganos que salen de los cuerpos de los secuestrados. Ahora usted entiende por qué la mayoría de los secuestrados son personajes cuyas edades van de los 14 a los 20. 25 años lo más. Porque el comprador elige calidad. El comprador quiere un hígado joven un riñón joven un corazón joven son 500.000 aproximadamente los que mueren por ataques al corazón en Estados Unidos. Una de las causas número uno de muertes. Ahora imagínese usted el gran mercado que existe. hay una gran tendencia al aumento después del primero de junio. Esto aumentará. Porque se trata de tener países desestabilizados inestables inseguros en donde el terror es permanente. En donde el terrorismo es un instrumento importantísimo para lograr estos objetivos. de ahí que ya usted lo oye diariamente en su televisión y allí andan algunos especialistas en la materia. En El Salvador el estado no tiene ya presencia en más del 80% de los municipios. En Guatemala el estado controla solamente un 10 o un 15% el territorio. En Honduras hay un estado que lo controla casi todo porque es el estado el que está directamente envuelto en esta industria. es una industria que en los últimos años ha pasado a consolidarse como la más lucrativa protegida directamente por los servicios de inteligencia del exterior. De ahí que han pasado los los días las semanas los meses los años y no hay un capturado. ¿Dónde están los secuestrados? Es la pregunta que no tiene respuesta y no va a tener respuesta porque los secuestrados terminan eliminados una vez sus órganos han sido sacados para el mercado internacional y hay una serie de cementerios clandestinos que se encuentran en diferentes regiones. Recuérdense ustedes que la tierra en estos tres países está controlada por la misma oligarquía por los poderes fácticos por los poderes de siempre es impenetrable esas tierras son impenetrables ahí están los cementerios clandestinos ¿quién entra ahí? No entra nadie ¿cuándo se van a encontrar entonces los desaparecidos? Nunca esa es la realidad siga siga en sintonía no la pierda porque ahorita ahorita hemos hablando de este tema nos hemos encontrado con otra serie de documentos con aún más información un poquito un poquito más que va más allá no deje no deje de sintonizar descargue la aplicación ahí está la aplicación lo más fácil que puede haber ¿por qué? porque mañana va a ser usted pasado mañana va a ser su primo su prima su sobrino su hijo su hija porque esto aumentará después del primero de junio Radio Revolución no su lo más fácil su 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 Gracias.